No cambia la figura para nada. Vamos, Santiago. Jugó largo, Galece. La pelota. Y está en el lado de Bolivia. Bien Gormeño en el pivoteo. Cueva, Cueva, Cueva. Ladino, aquí está. Ay, 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 ay. Qué foul le regaló. Qué foul le regaló. Le salvó la vida. Había ganado muy bien Gormeño arriba. Cueva gana la posición. No hay nada. No, no hay nada. Y de ahí lo dejaba Ormeño. De cara algo. La había anulado antes que la reciba Ormeño. Pero es como mínimo polémico el foul que le cobra Cueva. El balón es para Cueva. Si lo vieron pasar a Mora, está solo. Ah, no está referenciado Mora. Ormeño. No podía asociarse ahora Ormeño. Recupera Perú. Iba al medio. Presiona la pelota. En lo más alto del Hernando Siles. Lo va a buscar a Santiago. Ahí está Ormeño. La busca Cueva. Cueva. Está Sagredo. Aquí va Galece. Lo va a buscar a Santiago. Ormeño. Bien el control. Sigue Santiago. Pasó al ataque Perú. Se le encuentra Yoshi. Que alguien le pega el arco. Yoshi. Está, está, está. López y el centro. Y está al arco, al arco, al arco, al arco. A ver, Cueva. A ver, Cueva. Ay, ahí la respuesta de Lampe. Cuando iba Cueva y Ormeño en salida. Ya la tiene Yotun. Pelota para Ormeño que está habilitado. Sí, está habilitado. Ormeño. Va con Lampe. Gana Ormeño. Sale mal Lampe. Ormeño. Ormeño. A ver cómo resuelve. Falta y tiene que sacar la tarjeta a Lampe. Es tiro libre para Perú. Tiene que sacar la tarjeta a Lampe. Ay, ay, ay. Y no lo dejó. Y tú sabes que creo que Yotun pateó al arco. Creo que Yotun pateó al arco y la metió, ¿no? Sacando rápido el tiro libre. Esa falta de tarjeta. Es falta de tarjeta. Se le perdió la tarjeta al árbitro. Bueno. Bueno. Increíble. Aquí se va a jugar el tiro libre a favor de Perú. A ver. A ver si en esta pelotita parada. A ver. Balón detenido. Está Yotun frente a la pelota. En el área Ormeño. En el área está González. En el área está Calens. En el área. También va a estar Ramos. Se formaron las parejas. Y no para bailar. En el área de Bolivia. Aquí está Yotun. Ahí está. ¡Ay! Atropellaba. Llegaba Ormeño. Apenas fuera Santiago. El saque de meta para Bolivia. Muy bueno el ingreso de Ormeño. Participativo en el partido. La mide bien. La toca Lampe. La toca Lampe. La toca Lampe. Estiro de esquina. Acá está la repetición. Entra el libro Ormeño. La toca. Va donde estaba Lampe lamentablemente. Si la pelota iba a cualquier otro lugar. Estiro de esquina Movistar. Aquí buscará Perú con Cristian Cueva. Luego buscar otra vez a Santiago Ormeño. Ormeño. Estaba asegurando a todos. Yotun. 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 Manda a la laria otra vez. Aquí está Yotun. Se viene Jefferson Agustín. Farfán Guadalupe. Santiago Ormeño. La aguanta Ormeño. Cristian Cueva. Ya pasó Yotun. Ya pasó Yotun. No podía pasar Cueva. Vaca. Está fresquito con el tanque lleno porque acaba de ingresar. Habilitado Ramallo. A tomar las marcas en el área. Ay. Ay. Defiende Perú. Vaca. No. 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 Gol de Bolivia. Lo gana 1 a 0 Bolivia. Bien. Cartagena para matar esa pelota. Yotun ahora. Yotun. Yotun. Yoshimar. Está Farfán. Farfán. Ormeño. Al arco. Le pegó Santiago. Sacará Lampe. Bien en la búsqueda de Jefferson que juega bien de espaldas. Que la protege. Lo encuentra Ormeño. El remate sale desviado. La verdad el partido de la selección ha sido de acuerdo a lo que uno planifique en la altura. Salió muy parecido a lo que imaginaba Gareca. Lamentablemente en ese detalle, en esa jugada se nos termina yendo por lo menos un punto.